Hola brecheros, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren súper bien. Oigan, ¿no les pasa que a veces sienten como que hay personas que nos agradan por puro compromiso? Porque ya casi no hablas con esa persona y de repente empieza a ser súper amable contigo. Muchas de estas situaciones ocurren en nuestra cabeza, porque realmente todos tenemos diferentes maneras de ver las cosas. Si tú crees que alguien se ha alejado de ti y que ya no es el mismo de antes, comunícaselo y déjaselo saber porque quizás esa persona ni siquiera se ha dado cuenta de la situación. Porque tu realidad no es la de los demás. Todos tenemos compromisos personales. A pesar de que tenemos muchas amistades y nos hablamos mucho, diario, todo el tiempo, cada quien es un mundo diferente y cada quien tiene sus propias vivencias personales. Lidiamos con muchas cosas diariamente, entre ellas estrés, por diferentes razones. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Tú desde donde estés miras la vida y lo que sucede, de acuerdo a tus particularidades y preferencias. Sin embargo, tú y esa persona, aún observando la misma cosa, que puede parecer lo mismo, conformamos realidades diferentes. Muchos dicen, o yo creo que es un dicho, que debemos darle a los demás lo que queremos recibir. Pero es que todos somos diferentes, los unos y los otros. Por lo tanto, los sentimientos no los reflejamos de la misma manera. Como dice el dicho, este sí es un dicho, hace el bien sin mirar a quién. Si las demás personas no te toman en cuenta como tú a ellas, tú solo haz las cosas genuinamente, que te salga de ti, y que el bien que tú le hagas a los demás no tenga ningún interés específico. Tú y solamente tú sabes lo que significan tus palabras y tus acciones. Si actúas bien, aún así los demás no te correspondan de la misma manera, tú no te preocupes porque la vida te lo va a devolver todo y con creces. Gracias. 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 Gracias.